¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, nos quedamos aquí, justo en este punto Vale, espera, no sé si nos decía algo, a ver Johannes, júrame que tendrás cuidado, espero que aún estés a salvo Bueno, pues no nos dice nada Arbanville Bueno, una ciudad, ¿no? O eso parece La Virgen, qué cacho de rata A ver, a ver, a ver A ver, que esa rata reparte mucho, ¿eh? Para hacer puñeta la rata y el de arriba Invocación de rata Invoca una rata gigante que ataca a los enemigos Bueno, 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 no sé yo qué tal, ¿eh? Vamos a probarlo, está claro A ver, vamos a tirar este hueso Venga, dinerito Espero encontrar una tienda dentro de poco Porque tenemos bastante dinerito, ¿eh? Vamos a echar un vistazo al fragmento ese de la rata A ver, disparador Encantado, familiar No tenemos, encantado tampoco Defecto tampoco, tiene que ser Disparador Invocación de rata Venga, vamos a ver qué tal Por aquí, según el mapa, no hay nada más Así que Vaya, vaya Gracias, Miriam ¿Nos conoce? ¿Sabes quién soy? Eso significa que Disculpa por no llegar antes Dominique Así que esta joven se llama Dominique Así que ella es el contacto Sí, me envió la iglesia Una exorcista Es una suerte que nos acompañes, Dominique Y la iglesia tiene suerte de contar contigo, Miriam Gracias por traerla, Johannes No lo hubieras pedido si no fuera importante Pero debes decirnos por qué la necesitas Miriam No le teme al peligro Efectivamente Pero merece la situación a fondo Sí, muy bien Te dije antes que Liga de fragmentos que Bell Es el responsable de invocar el castillo Sí, no hay duda Sí, no hay duda Lo admitió ¿Qué? ¿Hablaste con él? Entonces, te lo haré breve Resulta extraño que la invasión de demonios Que generó un liga de fragmentos Justo coincida con el despertar repentino De la otra después de 10 años Tienes razón, es extraño Pero la iglesia no puede arrastrar a Miriam a esto Estoy viendo que hay algunos fallos en los textos ¿Vale? Como espacios demasiado grandes Ya nos pasó anteriormente en el capítulo Primer capítulo también, eh Pero la iglesia no puede arrastrar a Miriam a esto Porque hay una coincidencia Ah, ¿decidirías por ella? Te pedí que la trajeras para que vieras los horrores que asolaron la iglesia Y tome una decisión consciente No tengo intenciones de obligarte, Miriam No hace falta Le prometí a Bell que lo detendría Lo que sucedió aquí solo me da más fortaleza Gracias, Miriam Pido disculpas por cargarte con esto Disculpa, a ver, esta joven quién es Ah, hola, ¿estás bien? No quisimos ignorarte Estoy bien, gracias De nada, ¿cómo te llamas? Ann ¡Qué nombre tan bonito, Ann! No deberías estar aquí, te llevaré a un lugar seguro Ah, bueno Vamos, por aquí Muy bien A ver si hay algo por aquí interesante Nada Bueno, por ahí se ve el castillo al fondo, ¿lo veis? Sí, esto debe ser la típica aldea esta Que hay justo antes del típico castillo A ver, está aquí toda la banda reunida Por lo menos Investigo un poco antes y este sitio parece seguro Sí, de acuerdo Johannes, tú, Ann y yo nos quedaremos aquí Podemos ayudar a Miriam desde un lugar seguro ¿Qué? No podemos pedirle que entre al castillo sola No te engañes Está entrenada para pelear Tú no Solo estorbaríamos Eso no es... Eso es cierto, Johannes, si lo sabes Estaré bien, Johannes, no te preocupes Ah, bueno Pero estaremos aquí si nos necesitas No perdamos tiempo Tenemos mucho que hacer Regresar si te hace falta algo Armaré un taller para cuando necesites alquimia Eso me gusta Una tienda donde comprar cosas Gracias, Johannes Se cree fuerte Pero ten cuidado Por supuesto Vale Se van cada uno para un lado, ¿no? Bueno ¿Qué me dice el mapa? Pues que de esta sala hay tres salidas Tengo que tener bastante dinero, ¿eh? A ver, ¿puedo subir ahí? Sí Mira, aquí hay un cofrecito Transpiedra Bueno, será algún tipo de material, imagina Ahí, nada Vale, esta puerta no puedo abrirla De hecho Imagino que tendré que Perdón Desbloquear alguna habilidad que me permita Abrir ciertas puertas Bueno, a ver, están aquí Estas reunidas Vaya chiringuito que tienen aquí montado Qué chulo, ¿eh? Una silla para sentarse Dominique Dominique ¿Qué es toda esta maquinaria? Es equipo fotográfico que desarrollamos ¿Fotográfico? En palabras simples Permite capturar imágenes de la vida real Paisajes, personas ¿Qué? ¿De verdad? ¿Puedo probarlo? Por desgracia No tengo bromuro de plata Y lo necesito Anda Bromuro de plata Veré si puedo encontrarlo Volveré pronto Mira Vale Ahí lo puedo hacer nada más Bueno, vamos a ver si puedo Miriam Bienvenida Como es tu primera vez Tu primera vez aquí Te contaré un poco sobre el puesto de suministros Esto es lo que yo quería Por favor Hice los preparativos para que puedas comprar y vender objetos aquí Me hubiera gustado darte lo que necesitas sin costo Pero los fondos de la iglesia no llegan hasta aquí Eso es Yo me mojo por la iglesia Os mato los monstruos Os salvo el cuello Y vosotros me cobráis Increíble Necesitaré dinero para mantener el puesto abastecido Espero que no te moleste pagar No, entiendo Valoro que haga lo que puedas También puedo comprarte fragmentos si ya no los necesitas Pues sí Espera ¿Se permite comerciar con fragmentos? Por supuesto La iglesia pronto los recolectará Y se asegurará de purificarlos No se me permite venderlos Pero puedo comprarlos Quizá quiera guardarte algunos Si tienes varios fragmentos del mismo tipo La energía se amplifica Pero tiene un límite Y lo más importante Si llevas una gran cantidad de fragmentos La corrupción de tu cuerpo Quizás acelere Pero buscaré una forma de lidiar con eso Aún así recomiendo que vendas fragmentos para ganar dinero Bueno, sé que buscan lo mejor para mí Creo que eso es todo Bien, ¿quieres dar un vistazo? Claro que sí A ver, vamos primero a comprar A ver Bueno, pociones Medicina que restaura Una cantidad pequeña de vida ¿Cuántas tengo? ¿No me dice lo que tengo? Ah, sí Me dice cantidad Esto es lo que tengo en el inventario Lo de cantidad, imagino Bueno, voy a comprar Precio 200 Será, ¿no? A ver Sí Voy a comprar 3 pociones Vale Éter Medicina que restaura una cantidad pequeña de magia Anda Como en Final Fantasy No tengo ninguno Y valen 100 Bueno, sí Pues 4 Perfecto Mitridato Medicina que purga el veneno del cuerpo Sí, como una especie de antieto Venga, de estos dos Oye, yo juraría que tenía más dinero, ¿eh? Bueno, ahora venderé cosas Agua bendita Agua que reciba una bendición Quita maldiciones Pues también tengo que comprar Despetrificante Medicina que restaura la flexibilidad de la carne petrificada Venga Transpiedra Bíblica que te lleva donde imagines Requiere concentración Ah Esto es una especie como de transporte o algo así Se usan muchos platos ¿Para qué valdrá esto de la comida? Se usa para preparar postres Bueno Ah, mira, viene por categorías también Estos serían como materiales, ¿no? Ya ves Ah, mira, aquí armas Cuchillo Para corta El Climor no me gusta y lo voy a vender ¿Vale? Bueno, pero eso después Sí, porque Y el látigo tampoco me ha gustado Lo siento, ¿eh? Vale, vale Así compraré Vale Vinchas Odiadema Vale Túnica, pechera Bueno, aquí hay que vender muchas cosas, ¿eh? Mírate ojos Defensa 1, inteligencia 1 Este está muy bien Me da 3 de defensa, 1 de inteligencia y 1 de mente Pero me baja 1 la constitución Bueno, no es que me baje 1 No, es que lo que tengo equipado Me sube una constitución Este está bien Bufanda, bufanda reía Bueno, vamos a vender ¿Vale? Si os parece Yo tengo muchas cosillas que vender A ver Mmm... De esto nada Es que esto realmente Dice Endulzante es prescindible para preparación de postres Sí, pero Bueno, me dan 10 Tampoco me da mucho, ¿eh? A ver Bronce Algodón Tengo 4 de este Esto lo... Esto lo voy a vender todo ¿Pedazo de cañón? No Esto valdrá para algo Hálita Esto debe vender 2 No, 2 Vale Eh... Climor la voy a vender Sí Y el látigo también Y el cuchillo también Vale Las balas nada Esto tampoco La túnica era peor que el vestido, ¿no? Sí Vale Anillos y dado Bueno La verdad es que esto no me da nada Pero bueno Gufanda Esta 975 Me hace falta dinero A ver Los fragmentos ¿Cuánto dinero me dan Si vengo alguno? Porque por ejemplo Cabeza letal Este no es que sea Me dan 300 Venga este Lo voy a vender Vale Pues ya está Es la idea de la construcción Puedes usarla para explorar más a fondo Gracias Te dije a los otros sobrevivientes Que entren Es más seguro Todos tienen problemas que resolver Si puedes dedicar un poco de tiempo Haré posible Sé que lo harás Vuelve cuando quieras Bezaré por ti Muy bien Vale Parece ser que hay algún tipo de misiones secundarias O algo en el juego Genial Pero yo juraría haber conseguido Una bolsa de 10.000 Me parece A ver Vamos a mirar No Aquí en el inventario Eh A ver A ver A ver Yo conseguí algo Que era 10.000 O algo así ¿Dónde estaría eso? Un equipo No Bueno No sé Venga Sigamos Vamos a ver por aquí a Johannes A ver qué dice este Ah Ahí está Es imposible No admirar los recursos de la iglesia Mira lo que nos dieron Lo sé Es increíble Lo que puedo hacer por ti en el taller Es usar un material que me traes Y transmutarlos en objetos Esto es lo que yo quería Pero es más fácil mostrar la alquimia Que explicarla Mira Tengo algunos materiales que sirven Vamos a transmutarlos Vale A ver Fabricar Preparar Mejorar O desmantelar Vamos a fabricar A ver Vale Necesito membrana pequeña Y hueso derretido Vale Todas las dolencias Esto estaría muy bien ¿Eh? Ah mira Puedo hacerme un arma chula En la espada larga Por ejemplo Tres de hierro Y dos de bronce Hoja roma Tres de bronce Ataque diez Ataque catorce ¿Puedo hacerla? Sí Nodachi Es una katana Vale Muy bien A ver Más cositas Pociones puedo hacer Sí Sí Vale Más cositas Eso no me interesa Hoja roma Antes de no cenar Habla de murciélago Esto me baja un poco la mente Pero me sube dos de inteligencia Y uno de defensa No está nada mal Bueno De momento vamos a dejarlo así Esto de preparar Ah preparar comidas Ah con los ingredientes Vale 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 Bocadillo de arroz Vale O sea que los ingredientes Lo que tengo que hacer Es ir guardándolos Vale vale Y se supone que con las comidas Recuperaremos vida Vale Eso está bien Sí Que no es como en Sinfonias de Night Que cogías trozos de comida Ya hechos Aquí hay que prepararlos Eso está muy bien Vale Mejora fragmento A ver de que va esto Por ejemplo Este me da movilizar Se han vendido todas Ah Vale bueno Ya tendré tiempo De explorar un poquito más Aquí venden los materiales Es desmantelar No Vale Cuando transmute un objeto Se lo daré a Dominic Y ella lo llevará Al puesto de suministro Para ti Pero cuando se trate De objetos que desconozco Tendrás que buscar la fórmula Y traerlo Entiendo Además los cristales demoníacos Que os tuviste Y los fragmentos Se pueden transmutar Al igual que los objetos Cada uno requiere materiales específicos Pero vale la pena Hacerlos más útiles Inténtalo cuando tengas oportunidad Creo que lo haré Además Ninguno de nosotros Come bien hace tiempo Es lógico Si tenemos en cuenta Todo lo que pasamos Para sobrevivir Si me traes los ingredientes Puedo usar la alquimia Para preparar comida Con la nutrición correcta Y una dieta variada Tienes el potencial Para forzalecerte mucho más Eso está muy bien Anda mira La primera vez Que ingiere un alimento nuevo Miriam recibe un aumento de atributos Muy bien Vale Por ahí continuaría Lo que quiero ver es Si tengo en el equipo Ahora la espada A ver Si no da H Ataque 14 A ver Esto está muy bien Bueno Vamos a seguir mirando por aquí Que me ha dado una llave No sé si os acordáis A ver Esta mujer me ha dado una llave Que no sé si sirve Para abrir esto Si Correcto Perfecto Oh vale Todo lo que quita 19 Venga Subimos de nivel A ver Que es esto Capacidad de munición Anda A ver por aquí Y esto que es Podría Podrá ser un portal De teletransporte Vale Pero como no he desbloqueado Ninguno más De momento no puedo hacer nada Vale Muy bien Pues de momento Así estamos Venga Joga con el murciélago 14 ¿Sabes? La verdad La espada Estaba muy bien Qué rápido son Los condenados Oye Por cierto Lo de invocar a la rata A ver Qué hace la rata No sé No lo veo Demasiado práctico Perfecto Con mi de murciélago Vale Tengo que hacer un salto Largo A ver No Parece que no se apoya No me digas Y esto no se puede mover Claro Ah Tengo que saltar Desde ahí arriba De aquí Ahí Ahí Bueno ¿No puedo pasar por ahí? Ah Si No puedo bajar Vale Hay que quitar el tablón Que bloquea el otro lado Muy bien Vale De punta hueca No Por ahí No puedo bajar Echa de menos La música Vale Ahí arriba Hay un cofre No llego No llego Porque me falta Espérate A ver Si por aquí arriba Puedo subir Vamos Cáete Orejas 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 Vamos a ver Esto en La cabeza Pues no No es ahí Orejas 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 ¿Qué será? ¿Es un Accesorio? Sí Ah Mira Me sube la defensa La mentalidad Y la inteligencia Orejas que se parecen A los de una raza silvana Muy famosa Me lo equipo Eso es Vale Sigamos Por aquí Esto de las sillas Postureo ¿No? Por lo que veo Vale Basilarda A ver Ataque 12 Es peor que la que tengo Vale A ver Que nos dice aquí O sea que sorpresa Arrojas el arma Que llevas A los enemigos Vale Pero no lo puedo utilizar Con la espada Que llevo Bueno Esta que llevo Me gusta mucho Porque golpea Hacia arriba Y va a ser mucho más fácil Golpear Uff Son muchos murciélagos Vale ¿Y esto será La entrada al castillo ya? Pues tiene toda la pinta De que esto es la entrada Al castillo A ver Sí Parece que entramos Al castillo Eso será Para levantar el puente De momento No lo voy a hacer Vale La historia es Quiero meterme ya En el castillo Porque todavía Me quedan cosas Por mirar Ah vale Están ahí De postura De los cuervos Eh Ahí no podía Bajar A ver Que bien Se lo cae las narices Eso es Estoy puñetas Me está soltado La mandanga Membrana pequeña Mejor Mejor Ahora la espada Va mucho mejor Sí señor Tú me lo has enlido De un golpe Bueno No a todos Pero sí A una gran mayoría Cráneo derretido Qué cosas Vale Me he dejado Esto es lo que quería ver Porque me he dejado Coño ¿Quién es esta tía? O este tío Tía Tía Eh tú Fue horrible Esos monstruos salieron de la nada Corrimos para no perder la vida ¿Dónde están los demás? La mayoría murió Incluido mi amado Esos demonios deben pagar Asesinos Parecen Parecen fuertes Querida Te lo ruego Ayúdame Lo haré Si tengo la posibilidad Muchas gracias Me llamo Lin Shai ¿Tú? Miriam Bien Miriam Conseguiré toda la información Que pueda sobre los monstruos Que nos perjudicaran Quiero que persigas a los monstruos Y te vengas de ellos El esfuerzo tendrá una recompensa Te lo prometo Está bien Lo haré Vale Mata a los demonios responsables De la muerte del esposo De Lin Shai Objetivo muerte por 5 Recompensa Anillo por 3 Venga Vamos a hacer esto A ver que Como va Vale La cosa está Pero donde tengo que ir A ver A lo mejor el mapa Me lo dice A ver Será esto Que hay un pergamino ahí Bueno No No creo No sé Esto es para hacer Como una marca ¿No? No sé Qué curioso A ver ¿Tienes objetivos para mí? Vale Pero la historia A ver Espérate un momento Pero no me indica Dónde Dónde Debo ir Bueno De seguir mirando A ver Esto es lo que quería ver Ah Una sala guardada Vale Ahí mismo Sí A ver A ver A ver A ver Por si acaso No Vale Lo que pasa Que ahora He dejado marcas En el minimapa A ver Cambiar tamaño Ajustar Transparencia Acercar Vale Pero no sé Dónde Tengo que ir Bueno Imagino que más adelante Lo veré Porque tampoco Me indica A ver Mostrar Historial de viaje Vale Entrar en posición Editor No No me marca nada Bueno No sé A ver Si aquí Tampoco me manda No No sé Imagino que me lo encontraré Y me avisará De alguna manera O algo Y luego tendré que venir aquí A reclamar la recompensa De hecho Había que vendarse De unos monstruos Pero Vale A ver Tú eres muy pesado Más Eres muy pesado Estoy eliminando Aquí a toda la banda Pero Ni idea Imagino que me pondrá Algún icono O algo Porque yo he puesto Esos símbolos Ahí Pero realmente Luego no sé Ni cómo Quitarlos Me dirá algo Imagino Vamos a ver Vale Si le doy Para arriba Se sube Y yo puedo bajar Por aquí A ver A lo mejor Por aquí Hay algo interesante Si Esto parece Una especie De subterráneos Esto no es Subterráneo Con la nueva espada Ahora no hay Quien se resista Estos espadazos Y cae La rata gigante A ver A ver Por aquí Tiene que haber Algo interesante ¿Qué es esto? Moneda de 8 Bits Vale Ahí ni nada más ¿Por aquí puedo subir? Ah Vale Vale Me ha vuelto a meter En el mismo sitio Vale Bueno Eso es bueno Hay que explorar bien A ver Un momentito Vamos a opciones Que es que me parece En controles No indica Fragmento direccional Fragmento manipulador No me dice nada De lo de las misiones secundarias No sé Qué raro Bueno Archivos Diario A lo mejor aquí No Qué extraño Tío Y aquí en el mapa A ver Es que eso Eso que aparece ahí Un pergamino Mostra la historia De viaje Ah vale Ah vale Esto es por si quiero mover No El mapa está bien ahí Como está A ver Es que es curioso Y ahora estos símbolos Que he puesto Ah Si me deja quitarlos Vale Vale La historia Está en saber Dónde está Lo de la misión secundaria Estos puntos Claro Que debería haber Una leyenda O algo Bueno Voy a echar un vistazo A ver A ver Si esos puntos Indica algo Imagino que Al ser una de las Primeras misiones Ese punto de alergia En el juego Tiene que ser algo Facilito Sencillo Que esté por aquí Y otros murciélagos Qué rápido son Mira Ha soltado Hueso arrojadizo Arroja un hueso En la dirección indicada Vamos a probarlo A ver No Ahí no Ahí Fragmentos Eh Hueso arrojadizo Vale A ver Por aquí A ver si por aquí Encuentro algo A ver Aquí hay un Mendes Vale Ahora que los campos Ya no estén llenos De monstruos Pero es un desastre Tendré que volver a plantar todo ¿Qué cultivarás? ¿Qué cultivarás? Aún no lo he decidido Perdón No me presenté Soy Harry Miriam 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 por casualidad Tienes algo que pueda plantar Porque si me dejas encargarme De la agricultura Te daré tu parte de la cosecha Sin que tengas que hacer nada Anda mira Esto está muy bien Bueno Veré si consigo algo Bien Esperaré en el campo Mira Tengo maíz Pues vamos a dárselo Venga Vale Más cosas Vale No me deja Hasta que no termina Vale Venga Sigamos mirando por aquí A ver A ver esta señora Qué matanza Nos masacraron Pero tú eres diferente Eres fuerte Te vi luchar Fue más suerte que habilidad Y también eres humilde Me llamo Abigail ¿Y tú? Miriam Bueno Miriam ¿Puedo pedirte un favor? Quiero sepultar a los muertos Como se debe Qué bien Pero no será posible Para algunos Sin embargo Como mínimo Me gustaría entrenar Un recuerdo Por cada uno de los caídos No será difícil Encontrarlos Para una Valkiria Como tú ¿Puedo contar contigo? Me ocuparé De que recibas una recompensa Lo haré con mucho gusto Gracias Entonces te mostraré Vale Vale En memoria de Katalin Otra de las misiones Vale Gracias Vale ¿Me han marcado algo en el mapa? A ver No, no me han marcado nada Pues vaya Se supone que lo tienes que encontrar ¿No? No sé Bueno Sigamos A ver si por aquí queda alguno más Aquí están los pintamanas estos A ver si muro el mapa Vale ¿Eso del pergamino? Vale Vamos a echar un vistazo A ver Ah claro Pero seguramente Este En un sitio elevado A ver Fuera Este en un sitio elevado Y a lo mejor no llego Sí Según el minimapa A ver Estoy justo donde Lo del pergamino Pero Será En un sitio elevado Y no llego Vale Bueno Estamos haciendo todavía Un poco con el tema de los controles Vale Bueno yo imagino que los objetos Los iremos encontrando A ver Este no dice algo Vale Vale Bueno pues hay que meterse en el castillo Chicos No hay más Me imagino que iremos encontrando los restos Y Y luego simplemente habrá que llevarlos No me marca nada Ni nada Por cierto No he probado Al disparador de hueso ese Bueno Ha lanzado un hueso No tiene mucha historia ¿Verdad? O sea que me viene bien Para enemigos como este Toma Uh 29 Quita el hueso La virgen Mira Tomates Los plantaremos Bueno Los plantaremos no Los Los daremos para receta Para que fabrique comida Comida Yohanes Bueno Hay que tener el castillo Chicos No hay más Yo no sé que había más Que explorar por aquí Ah bueno Espérate Ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo Aquí abajo Nos fuimos todos Hacia la izquierda ¿Vale? Pero a lo mejor Podemos tirar también Hacia la derecha A ver Sí Uff Condenado Murciélago A ver ¿A dónde nos lleva esto? Eso es una puerta extraña De color rojo ¿Puedo abrirla? Ah pues es el acceso Subterráneo Al castillo ¿No? Parece A ver Canal subterráneo Muy bien Ya tenemos musiquita Eiva Eh A ver A ver Uh Que control más torpe En el agua Esto habrá que conseguir Alguna historia 61 ¿Me ha quitado el bicho? Nárgate de aquí Joder lo que dura Hombre Tenía que subir De nivel Todas las pellizas que van Vale Me ha soltado un fragmento Va Isha Arrojo una estilla de hielo Filosa Hielo filosa Vale No puedo hacer nada Solamente Mantenerme así Por la superficie Vale Y ahí no llego con el salto Genial No llego O sea que por aquí no puedo pasar Vale Pues Esto es una pantalla de transición O sea que Aquí no hay nada Nada por ahí Nada por ahí A ver Eso que he cogido En opciones Fragmentos Va Isha Vamos a por ahí A ver Va Iska Ah Va Iska Archivo Ternitas He hecho una técnica Ahí extraña Bueno Luego lo reviso A ver Vale Tengo que darle Lo que quiero ver Lo que quita Este nuevo fragmento Este nuevo poder Que tenemos A ver Uy Que oscuro está esto La virgen Entrada Vale Entra al castillo Que será bien grande El castillo Claro Muy rápida esta espada Me gusta por eso Madre mía ¿Y ese del cuadro? Realmente un murciélago Lo he cogido ¿No? Invocación Un murciélago Invoca un murciélago Que ataca a los enemigos Luego lo probamos Bueno A ver A ver El colega este Vamos a probar esto 48 Uva Buena Voy a golpe Vale Vale Ahí puedo subir Toma Me gusta Me gusta Me gusta El va isca este Mira Cofrecito azul Lo llevo Hierro y bronce Bien Materiales A ver Ah He fallado Vale Vamos a ver El archivo este Mil pétalos Confundes al enemigo Con una ráfaga de golpe Rapidísimos Cuadrado 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 Esto queda guijón Cacicli No tengo ninguna de esas Así que no puedo hacer esa técnica Vale Y ahí necesitaría Un salto Como Dios manda Que no tengo todavía Así que No puedo Hacer nada Mira Cofrecito por aquí Pechera de cuero Eso me gusta Porque eso será Una pieza de equipo Rollo armadura ¿Verdad? Que me sube la defensa No me sube nada Me baja simplemente La inteligencia Y la mente Joder El vestido campestre Al final es mejor Y todo Increíble Vale Pues por aquí Poco más que ver Sigamos A ver ¿Esto qué demonios es? ¿Un lobo, loco? Fuera A ver Aparte, hombre No dejando de salir A ver ¿Aquí había uno? Se ha pirado Vale A ver A ver A ver A ver A ver Hueso derretido Una fuente llena de sangre No me quita vida Ni nada Esto Curioso Vale A ver si me puedo Impulsar Por aquí Sí Efectivamente A ver A ver el del hueso Que va a hacer la gracia Uf Le metí un criticazo Es que si no salto más No le voy a hacer nada Vaya No le he dado A ver Qué mal apunto La virgen Eso es Muy bien Mira Un cofre rojo Vale Es que pensé que eran 5000 Pero son 500 Dos Su último cero Es el que engaña Alfred ¿Mirian? No puede ser ¿Alfred? ¿Por qué estás aquí? Johannes Esa aprendicidieta No tendría que haberse metido en esto Tiene mucho que explicar Hiciste cosas terribles Eso es parte del pasado No defenderé mis acciones Ante ti ¿No lo merezco? Fuiste como un padre para mí Bueno Basta niña Vine aquí por el libro Jebel tiene el libro ¿Qué quieres decir? Si no lo sabes Será mejor que quede así Anda Y aparece Johannes Por aquí Alfred ¿Cómo sobreviviste? ¿En qué pensabas Cuando viniste aquí? Primero responde mi pregunta Lo único que importa Es que aún vivo ¿Viniste aquí por el libro? ¿Libro? ¿El libro Locaid? No te equivoques Nadie tocará ese tomo Salvo yo Ni siquiera tú deberías ¿No aprendiste nada De lo que pasó hace 10 años? No tengo tiempo Para discutir contigo Espero que sepas Que no tienes que interponerte ¿Qué? Sabes bien que tengo más poder que tú Llévate a Miriam Y váyanse de aquí De otro modo Morirán Genial Vine porque sentí que algo andaba mal Pero no esperaba verlo a él Johannes ¿Qué es el Liber Locaid? Es un libro que tenía el gremio de alquimistas Se usa para invocar espíritus La gremio lo usó para desatar la calamidad Hace 10 años Y el cristal de los Ligafragmentos Actuó como catalizador Ese libro no debería existir Lo sé Seguro que Alfred quiere que el gremio de alquimistas Recupere el poder Pero no podemos permitir que consiga el Liber Locaid Dijo que lo tenía Jebel De hecho Creo que lo vi Tiene sentido si pensamos un poco lo que sucede Debe haberlo tenido cuando se olvidó al sacrificio Así que también tengo que detener a Alfred No Concentrémonos en Jebel Si podemos llegar a él y el libro antes que Alfred Mataremos dos pájaros en un tío Tienes razón De acuerdo Mientras tanto Dominique tal vez sepa qué hacer con Alfred Volveré a la aldea y le preguntaré Muy bien Vale A ver, a ver, a ver Vamos a ver Hay una cosa que no he mirado Ahí no llego Ni siquiera desde esta Vale Por ahí no puedo pasar Pero me queda por explorar esto de aquí abajo A ver Tenemos un diario Vale, nada importante No lo he leído No lo he leído porque no parecía A ver, aquí me dice Que puedo bajar abajo Ahí es como si hubiera una salida Algo habrá que activar Porque la estatua no se rompe Ahí va a reactivar algo Vamos por aquí Antes de meterlo por ahí Mira, punto guardo Pues un sitio estupendo para guardar partida Y dejar aquí el capítulo de hoy ¿Qué os parece? Vamos a guardar Bueno Vamos a despedir el capítulo aquí Con esta melodía de fondo Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echarnos Un minutillo viendo mis vídeos Bueno Ya estamos en el castillo Veremos Habrá mucho, mucho por explorar Voy a echar un vistazo al mapa Fijaos Mucho, mucho por explorar todavía Bueno Pues nada más amigos Nos vemos en el próximo capítulo Un saludo Cuidado mucho